No son mamíferos igual que nosotros, por eso, una de las diferencias es su cola, la diferencia de los peces, la tienen Ori, Don Dalí y Cómo la mueven. ¿Alguien sabe cómo mueven la cola los delfines? Nuria, por aquí nos dicen que lo hacen de arriba a abajo, vamos a verlo. Gracias.